Cuando a alguien le ha pasado por una experiencia trágica o algo similar, ya no por un accidente de tráfico, sino en cualquier otra cosa, tenemos como la necesidad de querer de hacer algo. Dejar huella, entre comillas, de alguna manera, en este caso intentando concienciar a la gente del arma que tenemos entre las manos, que en este caso son coches, y obviamente de las tragedias que podemos causar. Entonces, a través de la mía, intentar contar a la gente lo que le pasó y que a lo mejor sea un poquito más consciente de lo que puede pasar en la carretera. Lo que nos tiene que transmitir una persona que ha estado implicada en un accidente de tráfico, en este caso ha sido una víctima. Con bomberos, esta es la tercera vez que vengo, que un bombero de aquí, un día por la calle, muy normal y corriente, me paró y me dijo que si... Bueno, me contó toda la historia esta de los cursos que están haciendo con bomberos y demás, y que a través de lo que me pasó y demás, pues sí que me dijo que si quería colaborar, y bueno, pues desde que me pasó lo que me pasó, pues sí que es verdad que he intentado colaborar en las cosas que me han pedido y en las que he podido, por supuesto. Pues si me gusta conducir, me encanta conducir. Me gusta conducir porque me da libertad, me dan unas sensaciones de poder ir donde yo quiero. Me encanta la velocidad, me encanta conducir rápido, me gustan las curvas, me gustan las situaciones un poco complicadas. Todos vemos los anuncios de la DGT o en las noticias un accidente de tráfico, casualmente los domingos siempre salen, pues los accidentes de tráfico de la semana y demás. Claro que cuando tú lo ves impacta, pero por ejemplo aquí en Alcañiz, en el Bajo Aragón, quieras que no, pues te conoce gente, y en el momento que tú cuentas tu experiencia a gente que te conoce, creo que llega muchísimo más, porque es cuando tú le pones cara y dices, para, es que esto me puede pasar a mí. Y lo siguiente que recuerdo, yo creo que es la frase que fue, olvidaros de los que están muertos y salvar al que está vivo. Y fue cuando noté cuando me sacaban del coche. Somos personas, que de hecho se dice en el vídeo que ponen antes de salir yo, y es más que nada que un bombero llegue allí y vea que es una persona lo que hay, es el trato humano. Porque en ese sentido sí que es verdad que una víctima en esos momentos le gustaría a lo mejor tener a su gente, a su familia, a sus amigos cerca, y son cosas que se le van completamente de las manos, y en ese momento sus amigos, su familia, sus allegados, son los bomberos, que son los primeros en llegar. Entonces es una forma de que el bombero vea que hay ahí una persona, y que es muy importante que lo saquen bien del coche, pero sobre todo que esté con él, que le transmita esa confianza, esa serenidad. Pues ahora vas a escuchar unos ruidos porque vamos a hacer esto, tal. Creo que es muy importante esa labor con una víctima, que está sobre todo muy asustada, porque no sabe a lo mejor lo que ha podido pasar, o la magnitud del accidente. Cuando tú cuentas un accidente, pues es que realmente también depende. Es que, quiero decir, depende en el sentido de que no es lo mismo a lo mejor un medio un poquito más local, que a lo mejor puede ponerle un poco más de cara, o más sensibilidad a un accidente de tráfico, porque ha sido en la zona, porque posiblemente sea gente que pueda conocer y demás, que un accidente a nivel nacional, mi accidente salió a nivel nacional en todas las televisiones. Seguramente una persona de Cádiz lo vio y dijo, pobre gente, y ya está. Sin embargo, pues la gente de aquí, de la zona, pues sobre todo que me conocían o que conocían a mi pareja, además, tuvieron mucha más sensibilidad y estuvo contado de una manera más cercana. De hecho, vosotros lo publicasteis en el periódico y obviamente fue una cosita mucho más cercana, que cuando se retransmitió a nivel nacional y una persona, como te digo, de Cádiz lo vio y dijo, pues bueno, pues pobre gente. Y es verdad que son anuncios que son muy duros, yo sobre todo el primer año después de mi accidente, cuando veía las campañas y demás, pues como que me afectaban mucho, pues porque me habían tocado de cerca. Incluso me cabreaba al ver ese tipo de cosas, porque decías, joder, ¿cómo puedes poner una cosa así? Porque la gente que hemos sufrido... Pero al final, el ser humano somos... Bueno, que eso lo aprendemos a base de golpes, que dicen, ¿no? Pero realmente, creo que no. Y también te digo una cosa, al final creo que más que en campañas de vídeos y demás, es cuestión de reflexión de uno mismo. Tú cuando vas con un coche es tema de estar pendiente de la carretera, de no mirar el teléfono, porque al final los porcentajes de accidentes por el teléfono móvil son inmensos. Y de hecho, aquí ha habido accidentes mortales por el tema del teléfono móvil. Es que también te digo que no me gusta muchas veces hablar así porque parece que estoy dando lecciones de vida a la gente y yo soy el primero que en algún momento puedo cometer un fallo, un despiste de cambiar una música. No, el WhatsApp en concreto no lo miro nunca, pero tengo otros fallos. Y no me gusta dar lecciones de vida a la gente, es lo que sí que al final es sentido común. Y es lo que todo el mundo sabemos, pues lo típico, ponerte el cinturón, estar atento a la carretera, haber descansado si tienes que conducir y respetar un poco por lo que son las normas de circulación, nada más. Yo cuando me saqué el carnet de conducir, pues lo típico, eres un chaval más joven y te gusta que si la música toda leche, que me vean, un coche súper bonito o tal, pues sí, o sea, yo he sentido eso. El mensaje que les transmitiría, pues que al final llevamos un arma entre las manos y que podemos quitar, es que siempre acabo diciendo esto, que es muy importante pensar en lo que podemos perder cuando vamos al volante, porque todos tenemos una familia, tenemos hermanos, parejas, hijos y demás. Pero hay que ser, si nos sentamos en un coche y paramos a pensar un momento en lo que podemos quitar, que eso es muy importante, el qué podemos quitar. Y eso es a lo mejor el mensaje que le podría decir a un chaval que se va a sacar el carnet, que sí, que está muy bien, que me vean y que todo eso, porque mola mucho tener un coche, pero que si vamos a salir, que nos paremos a pensar que podemos quitar y saber si somos capaces de vivir sabiendo que nos hemos cobrado una vida, porque sí. Porque al final los accidentes son porque sí, no hay una razón. Entonces hay que ser muy consciente de eso, de saber si podemos vivir quitando algo. Invencibles no hay nadie, eso es mentira. El que se piense que esto no me va a pasar a mí es mentira. Obviamente cuando te montas en un coche, y creo que lo he dicho antes, no piensas en qué te va a pasar a ti y deberías de pensar no me va a pasar a mí, en el sentido de que si no, no cogeríamos un coche nunca. Pero sí que es verdad que al final se resume todo a responsabilidad y sentido común. Tengas la edad que tengas.